¡Gracioso es el asno! Fernando de Rojas, La Celestina Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a ver cómo el texto nos señala una sociedad estratificada. Tal vez motivado por la historia del barbero en el capítulo anterior, Don Quixote quiere saber lo que se dice de él, en concreto lo que dicen los plebeyos, el vulgo, la baja nobleza, los hidalgos y la alta nobleza, los caballeros. También, cuando critica la corrupción y la adulación practicada por la clase política, recuerda la burla general del capítulo anterior a los consejos principescos. Quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían. Otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo que de las que ahora se usan es la dorada. Observemos lo complejo de esto. Don Quixote reconoce que, en comparación con la vida en otros países, los españoles están viviendo una edad de oro, pero aún así insiste en que es más corrupto de lo que debe ser. La honestidad de Sancho es brutal cuando le responde. Los plebeyos creen que Don Quixote está simplemente loco, grandísimo loco. Los hidalgos piensan que ha ido demasiado lejos al llamarse Don, cuando lo único que posee son algunas vides y un par de campos, cuatro cepas y dos yugadas de tierra. La alta nobleza está ofendida al ver que la baja nobleza se atreve a competir con ellos, sobre todo porque Don Quixote es uno de los que usan ceniza para colorear sus zapatos. Dan un humo los zapatos y que reparan sus medias negras con hilo verde. Toman los puntos de las medias negras con seda verde. Observemos que, como al comienzo de la primera parte, la segunda abre con información detallada. Tanto el hidalgo como el escudero son extremadamente pobres. Por último, Sancho informa que muchos cuestionan el carácter de Don Quixote, llamándolo loco, pero gracioso, valiente, pero desgraciado y cortés, pero impertinente. ¿Sabías que? Entre todos los rangos de la nobleza, por ejemplo, los condes, los duques y los marqueses, los hidalgos representan la casta más baja de todos. Don Quixote ignora o rechaza estas críticas y señala que todos los grandes héroes han sufrido la calumnia. A Julio César lo llamaban demasiado ambicioso, a Alejandro Magno, un borracho, a Hércules, autoindulgente, a Don Galear, demasiado pendenciero, y a su hermano Amadís de Gaula, un llorón. Sin embargo, cuando el caballero le consulta al escudero si hay algo más que deba decirle, la exposición de la segunda parte da un giro absurdo que una vez más nos muestra el genio literario del autor. Cervantes no es solo el inventor de la novela moderna, sino también de la novela postmoderna. Increíblemente, Sancho informa que su vecino Sansón Carrasco, que acaba de regresar de su primer año en la Universidad de Salamanca, está leyendo un libro sobre sus aventuras con nombre del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Fascinante. Si bien el mes que transcurre entre las dos partes de la novela no es suficiente tiempo para escribir y publicar un libro, Sancho se sorprende porque el autor describe cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado, como las pudo saber el historiador que las escribió. Sancho reporta que los caballeros están ofendidos porque Don Quixote A. Se atreve a llamarse Don B. Se atreve a competir con ellos C. Se atreve a acuñar sus propias monedas Respuesta correcta. B. Se atreve a competir con ellos Este toque de trauma existencialista se ve mitigado por una discusión en tono cómico entre el caballero y su escudero sobre la identidad del autor del libro de sus aventuras. Don Quixote afirma que él debe ser un sabio encantador siguiendo una convención de los libros de caballerías. Y Sancho le informa a su amo que su nombre es Cide Amete Berenjena. Don Quixote aclara que este nombre es Moro y que Cide significa Señor en árabe. Cuando Sancho se muestra a favor porque los Moros son amigos de Berenjenas, el caballero pone en duda que el escudero le haya dado el apellido correcto. Observemos cómo Cebantes se burla del racismo aquí. En este punto, Sancho sale corriendo para buscar al bachiller Carrasco que le dirá más a Don Quixote. Bueno, por hoy esto es todo de nuestra historia. Nos veremos en el siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quixote el Caballero Andante, puedes suscribirte a Don Quixote el Caballero Andante. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quixote el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video